Hola, bienvenidos a Vivis Victorius. El día de hoy vamos a hacer un arreglo de rosas, ya que se acerca el Día de las Madres. Puede ser para cualquier tipo de ocasión, pero ahora voy a hacer un arreglo con dos flores, con dos rosas. Lo primero que voy a hacer va a ser marcar mis plantillas. Hice una especie de corazones con cuadrados de 4 centímetros, 6 centímetros, 7 y 8 centímetros. Después los voy a pasar, los voy a marcar en un papel crepe. Esta se presta muy bien para hacer flores. Lo voy a marcar a lo largo de mi papel. De esta forma. Así lo voy a marcar. Ya que lo tenga marcado, lo voy a recortar. Aquí ya marque varios. Y pues ya recorte algunos. Este es el más grande. Entonces, les voy a mostrar. Voy a estirar la parte del centro, con mucho cuidado porque se rompe muy fácil. Para darle forma a nuestro pétalo. Después, con la ayuda de un cuchillo de mesa, en las esquinas, le voy a hacer de esta forma como si nos estuviéramos enchinando las pestañas. Este cuchillo, pues no corta. La verdad es que es muy fácil. Lo que pasa es que, pues, lo estoy haciendo también despacio, para que ustedes lo noten. De esta forma. Y así lo vamos a hacer con todos. Así se ve más o menos nuestro pétalo, ¿no? Es muy fácil este trabajo. Económico. Y pues es rápido también. Bueno, vamos a utilizar dos alambres. Vamos a conseguir unos alambres. Uno va a ser más grande que el otro. Después ya lo cortaremos, bueno, según nuestro florero, a la medida que lo necesitemos. Vamos a hacerle la puntita. Este, vamos a doblarle un poquito, que es donde vamos a comenzar. Vamos a hacer nuestra rosa. Igual, con estas pinzas, este, de punta, vamos a cortar el alambre si fuera necesario. Así de esta forma. Con pegamento blanco, vamos a empezar a armar, armar nuestra rosa. Vamos a comenzar con los pétalos más pequeños. Yo voy a utilizar pegamento blanco 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 blanco. Entonces, vamos a poner nuestro pétalo. Este primero, para que no se vea enfrente de donde quedó la punta, vamos a poner el otro. Y así vamos a ir armándolo alrededor. Los primeros, pues se van poniendo en frente de donde termina el pétalo. De esta forma. Así es a terminar con todos nuestros pétalos. Aquí, pues ya se van a ver dos, una enfrente de cada una. Yo hice seis pétalos de cada medida. Así es como me va quedando. Ahora vamos a poner el de la siguiente medida. De la misma forma. Y así hasta terminar con todos los pétalos. Una vez que ya tenemos armada nuestra rosa. Vamos a ponerle la parte de aquí abajo. Si no tenemos papel crepe o se nos hace muy caro, con una hoja de papel de color. Este, pues vamos a hacerlo. Vamos a doblarla por la mitad y así varias veces. Con una especie de acordeón. No importa que este, que se noten las marcas. De hecho, creo que es mejor un triángulo. Vamos a cortarle. Que queden bien nuestros piquitos. De esta forma. De hecho, vamos a arrugarlo de la parte de abajo. Y se lo vamos a pegar con igual, con pegamento blanco. Hay que procurar este, que sea de un tono de nuestras hojas y de nuestro tallo. Con cinta de esta para flores. Vamos a forrarle el tallo. Y vamos a comenzar. Este, tomándole un poco de nuestras hojitas verdes. De hecho, aquí podemos darle varias vueltas. Para que quede bien apretadito. Y vamos a irle bajando a nuestro tallo. Y vamos a ponerle nuestras hojitas. Pueden ser de papel, de tela. De lo que ustedes tengan. O de lo que puedan conseguir. Bueno, pues este es el resultado final. Espero que te haya gustado y de ser así. No te olvides de darle un like. Si no te has suscrito, te invito a que lo hagas. Y nos vemos. Hasta la próxima.